Saltillo fue la sede de la primera sesión nacional del sistema penitenciario de la zona noreste del país, donde se reconoció Coahuila como estado modelo en esa materia. El gobernador Rubén Morera Valdés inauguró el encuentro donde participaron representantes de los estados de Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Coahuila. José Alberto Rodríguez Calderón, comisionado de prevención y readaptación social, señaló que mientras en algunos derechos del país la situación es convulsa en Coahuila, se tiene un sistema de readaptación modelo. Se logró eficientar bajo este esquema de reorganización, cerrando tres centros penitenciarios aquí en Coahuila, en 2014 Sabinas y en 2016 Acuña y San Pedro. Actualmente el sistema penitenciario de Coahuila cuenta con cinco centros de reclusión, dos femeniles, tres varoniles, que representan una capacidad instalada suficientemente amplia, de más de tres mil espacios, de los cuales solamente están ocupados dos mil ciento noventa y nueve. Y digo solamente porque eso favorece la gobernabilidad y favorece la forma en cómo los internos conviven diariamente. Coahuila es uno de los pocos estados del país que no cuenta con sobrepoblación penitenciaria. El propósito de esta reunión es establecer orden y disciplina dentro de los derechos del país y no sigan presentándose casos que lamentar dentro de ellos y lograr una verdadera readaptación social. Y un sistema penitenciario que era espejo de lo que estaba sucediendo en el exterior. Retiramos el dinero de los cerezos hoy y eso creo que fue una de lo que hemos visto. Retirar el dinero de los cerezos es lo que mejor hace para bajar violencia y brontas. Les quiero decir algo, no podemos estar ciertos de que la violencia no regrese. La violencia está acechando y vamos a ir trabajando hasta el final de la administración en mantener la paz y la tranquilidad. Y hay retos todavía al respecto, muchos, sin duda, pero estamos en mejores condiciones que cuando empezamos. Con imágenes de Eduardo Medina para RCG informó Eduardo Hernández.